¿Qué es el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual? Surge ante la necesidad de atender a las víctimas de violencia sexual. Esta es una problemática que en los últimos años ha afectado a las mujeres de manera grave. 51.000 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y fueron a medicina legal reportaron no haber sido atendidas en condiciones dignas, efectivas y adecuadas. Entonces este protocolo, si bien era obligatorio con la ley 1719, fue considerado facultativo. Y la Alianza por la Salud de las Mujeres, de la cual hace parte la Corporación Humanas, asistió ante la Corte Constitucional para decirle que por favor recobrara el sentido que tenía la ley 1719 de proteger a las víctimas de violencia sexual y le devolviera a ese protocolo su carácter obligatorio. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque las víctimas de violencia sexual, digamos, requieren de una atención en salud para poderse ver reparadas en sus derechos. A veces pensamos que el tema más importante es la justicia, y claro, es un tema importante y hay que trabajar en los obstáculos que existen todavía en los sistemas judiciales. Pero no podemos pensar en la recuperación de las mujeres si no pensamos en un sistema adecuado de salud. Esta sentencia entonces reconoce que el protocolo es obligatorio y en ese sentido lo que está haciendo es un llamado a las instituciones como el Ministerio de Salud para que verifiquen el cumplimiento del mismo. A través de los 15 pasos que dispone, reconoce que las mujeres tienen que tener información adecuada, se les debe atender de manera eficaz, se les debe dar información, por ejemplo, respecto del aborto, se les debe realizar los exámenes correspondientes para efectos de evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces creemos que esta sentencia ha sido muy importante porque lo que va a hacer es que logremos que en este camino de que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan una reparación adecuada, el tema de salud esté vigente. Les damos una herramienta a las mujeres para que éstas puedan exigir a los sistemas de salud, específicamente a las EPS, sus derechos de manera especializada. ¡Gracias!